La Jareña La Jareña es un tipo de música que se enmarca dentro de las canciones populares de la comarca conocida como La Jara, situada al occidente de la provincia de Toledo. Dentro de ella encontramos las raíces de nuestra idiosincrasia cultural en este caso de la localidad de Alcaudeti. Esta música se desarrolla con instrumentos musicales tradicionales entre los que se encuentran las castañuelas, el almirez o la sonaja. Esta manifestación cultural se caracteriza por el empleo de un traje para el caso de la mujer compuesto por polainas, enaguas, corpiño, falda y un pañuelo con la flor de la jara que se acompaña con ornamentos como es un lazo en el moño o en los zapatos. Mientras que para el caso masculino suele emplear las típicas medias, zapatos, un chaleco, una faja negra, donde además se incluye también el elemento característico de la jara, concretamente en el chaleco, la flor que representa nuestra comarca. ¡Gracias! 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 Esta tradición cultural que ha pervivido de generación en generación nos permite a los alcaudetanos y alcaudetanas presumir de un longevo origen que se remonta a los tiempos de la ocupación árabe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!